¿Qué tal mi gente? Un saludo de todo corazón para todos ustedes. Hoy con un tema importantísimo, un tema que respecta a todo lo que tiene que ver con el inventario de plantas no deseables de nuestros proteros, ya que estamos saliendo de una época seca, están entrando las lluvias nuevamente y hay rebrotes de estas plantas no deseables. Dentro de estas tenemos un grupo que son, digamos, tóxicas en lo que respecta al sistema ganadero por su alto contenido de nitratos y nitritos que tiene. Entonces aquí te lo vamos a contar en el próximo video para que sepas cuál es su manejo, qué es lo que hay que hacer, cómo hacer todo el tema de traslado de los animales. En fin, aquí te lo contamos. Chau, chau, ya nos vemos. En los potreros no siempre encontramos las gramíneas o leguminosas que le conviene a nuestro ganado. Existe un pequeño pero significativo grupo de plantas indeseables que pueden afectar negativamente la productividad e incluso causar la muerte de nuestros animales. Las plantas tóxicas son un componente normal de las praderas, representan un problema cuando hay escasez de pasto debido a que el animal es forzado a consumirla. Sumando a esto encontramos que son altamente palatables, llegando a intoxicar al animal de manera aguda o crónica y ocasionando diferentes efectos que van desde el aborto hasta mortalidad de los mismos. En el departamento de Sucre, acá en Colombia y más específicamente en la zona de los Montes de María, los ganaderos han reportado anualmente muerte de sus animales por consumo de plantas tóxicas. Sin embargo, es durante la transición de la época seca a la época de lluvia donde los casos siempre son más frecuentes. Acá en esta zona podemos encontrar dentro de todo el inventario el cansabiejo, que es una planta tóxica la cual se caracteriza por concentrar nitritos y nitratos y es frecuente en potreros donde los suelos tienen alto contenido de materia orgánica, rico en nitrógeno, de baja a moderada humedad y altas temperaturas ambientales. Esta planta, que no debe ser sumestimada, pues altamente venenosa y en épocas de sequía se vuelve más tóxica. Este vejugo contiene gran cantidad de glúcidos cianogénicos, nitritos y nitratos que pueden matar a los vacunos, causar abortos y pérdidas de peso, generando un gran efecto negativo en los sistemas de producción ganadero. No es peligroso para el ganado en todo su ciclo vegetativo o reproductivo, pero es altamente tóxico en su periodo de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce la intoxicación? Lo que pasa es que por acción de los microorganismos del rumen, las plantas que contienen glúcidos cianogénicos liberan ácido cianídrico, el cual pasa a la circulación sanguínea e inhibe la utilización del oxígeno por parte de las células, produciendo síntomas de afinsia en el animal. La flora ruminal transforma en nitritos los nitratos presentes en las plantas, los cuales pasan directamente del aparato gastrointestinal al sistema circulatorio, actuando sobre la hemoglobina y convirtiéndose en metemoglobina, la cual es incapaz de transportar oxígeno y el animal puede morir por asfixia, de acuerdo al porcentaje de metemoglobina presente en la sangre. Los síntomas de la intoxicación por vejugo cansa viejo están pérdida de coordinación al desplazarte, en este caso borrachera, jadeo y salivación, blanqueamiento del ojo, misión frecuente, que se convierte básicamente en que el animal orina mucho, mucosas secas, muerte súbita. Cuando se presenta la muerte de los animales, en la mayoría de los casos, podemos encontrar la presencia de un líquido ruminal verde oscuro en las fosas nasales y la boca. Al realizar la biopsia del animal, encontramos sin duda en el contenido ruminal restos de vejugo cansa viejo, y un dato particular es el color rojo escarlata en la sangre por efectos de los nitritos y nitratos. Si los niveles de intoxicación son tolerados por los animales, en el caso de vacas adultas, pueden traer como consecuencia la aparición de abortos o mortinatos. Los sistemas, los síntomas en animales como el mareo y blanqueo del ojo, se debe a que los nitritos oxidan la hemoglobina y no se presenta transporte de oxígeno al cerebro. Si sus animales muestran cualquiera de estos síntomas, es indispensable consultar, por supuesto con el médico veterinario, ya que al estar tratando con envenenamiento producido por plantas tóxicas, el tiempo puede valer oro. Existen, digamos, comunas observaciones a tener en cuenta, si tenemos un vejugo cansa viejo en nuestra finca, en nuestro potrero. Llevar los animales al potrero que menos vejugo tenga. El movimiento debe ser bien temprano y con mucha pausa. Debes de controlar el vejugo. Este puede ser un dolor de cabeza. Una buena opción es pasar el arado disco y esperar que sequen los terrones. De esta forma puedes sacar las raíces. Y algo muy importante. Los animales que se pretendan movilizar deben dejarse en cuarentena como mínimo por 72 horas. Lo anterior puede hacerse en un potrero libre de vejugo o en un corral solamente con agua y te dará buenos resultados. La forma más importante de prevenir la intoxicación por planta es su identificación y un adecuado manejo de las plantas, evitando el sobrepastoreo. Mover al ganado lo mínimo posible y tener mucha paciencia. Esta planta es muy persistente, de ahí que la llaman cansa viejo. Pues aquí los datos en cuanto al tema de la planta, pues creo que queda bastante claro. Toca mirarla y toca de pronto identificarla en nuestro potrero y así ya hacer el manejo correspondiente. En este video también les voy a dejar una imagen de lo que es esta planta. Una imagen pues tomada en un potrero para que ustedes la puedan identificar. Que tengan un resto de día feliz. Dios los bendiga. Les habló Luis Enrique González, soy Tecnista de Provisión. Chao, chao.